¿Qué pasa, don Víctor? Pues pasa que... Heriberto tiene unas cuentas pendientes conmigo y pues... Creo que tú le vas a ayudar a pagarlas. No, si yo soy la mujer de su sobrino. Y una putita bastante bien conocida. ¿O qué? ¿A poco crees que no sé dónde trabajabas, mi hijita? ¿Qué quieres, pa' que aflojes? Fíjate. ¿Esto es lo que quieres, mamacita? ¿Esto es lo que quieres, pa' que aflojes? ¡Órale! ¿Por qué me tratas así? ¡Yo no le hice nada! ¿Tú no? Pero Heriberto sí, que alguien tiene que pagar por los platos rotos. Pero yo no tengo nada que ver. Yo no tengo nada que ver. ¡Shh! Escúchame muy bien. O te encuerdas por las buenas. O te encuero por las malas. No te encuerdas. Por favor. Encuérdate. Ey, perdón la hora. Me tardé con mi papá arreglando unos asuntos, pero... Ya estoy aquí, don. ¿Qué fregados está pasando? Heriberto. Heriberto. Lo que se ve no se pregunta. No. ¡Gracias!